Cuantos pisos tenemos que subir? 444 Y ahorita que somos? Estamos en 209 Oh, 209, eso es Como escriben Si, perfecto Chao Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir Yo quiero cantar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo Guantanamera! Guahira Guantanamera! Guantanamera! Guahira Guantanamera! Guantanamera ¿Dónde estamos? En el Parque de las Iguanas ¿En qué ciudad? Guayaquil ¿De qué país? Ecuador ¿Qué es el mejor país del mundo? Aquí, creo ¿Cosquillas? ¿Cómo me dijiste? ¿Cosquillas? No, cosquilludo es ticlash, ¿cierto?